Una mujer cayó a un pozo de agua de casi 30 metros allá en Tlaltizapán, afortunadamente la pudieron rescatar con vida. En la localidad de San Pablo, Hidalgo, perteneciente al municipio de Tlaltizapán de Zapata, fue rescatada con vida una mujer de 55 años de edad, después de haber caído al fondo de un pozo de agua a una profundidad de 27 metros. El llamado de auxilio fue atendido por elementos de protección civil, seguridad pública para médicos de Tlaltizapán, solicitando el apoyo de los rescatistas Óscar Gama Solís, Javier Ricardo Morellano Orozco y Javier Morellano Núñez, de la empresa Zafeti Anrescue y del grupo de voluntarios de rescate, quienes de manera coordinada lograron extraer a la mujer con signos vitales alrededor de las 2 de la tarde. Así es, después pues obviamente fue atendida ahí y la llevaron al hospital. Ernesto Meana presentaba una lesión musculoesquelética en su pierna derecha. Bueno, pues ya está atendida. Qué terror, ¿no? Caer a un pozo de agua. Esto es de cierto modo regular, ¿no? Cada cierto tiempo escuchamos algo como esto. Hay que tener precaución. Por más que se repiten estos eventos, pues siguen ocurriendo. Así es que quien tenga pozo de agua, pues debe extremar precauciones. Imagínense, aquí se dieron cuenta, ¿no? Hemos dado a conocer situaciones en donde no se dan cuenta. Y buscan y buscan a la persona y a veces se tardan más de un día. Y eso pues puede resultar mortal. En esta ocasión, pues esta mujer, de la cual no se dio a conocer su nombre, solamente su edad, 55 años, pues fue rescatada de este pozo allá en San Pablo, Hidalgo.